En este video te comparto imágenes del Templo de San Antonio, de la ciudad de Aguascalientes, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, y la verdad es que sí es un lugar muy bonito. Yo no sé si tengas la suerte de conocerlo, yo solamente he entrado una vez hace algunos años, y es que la verdad me cuesta trabajo comprender por qué un lugar tan bonito esté casi siempre cerrado. Hasta donde tengo entendido da una misa al día y abre sus puertas, bueno, si te vas a casar, o sea que si tú eres el que te vas a casar o alguien te invitó, pues puedes entrar. Pero de no ser así, no tiene como otros templos, pues estas posibilidades de que se pueda conocer cuando puedes, cuando tienes tiempo o cuando estás en la ciudad. Así que no he tenido esa suerte, si es que tú la tienes, de conocer la parte interna de este hermoso lugar. Y bueno, pues, por lo tanto, nada más, me puedes sacar unas cuantas fotos, este video de su entorno, de sus calles alrededor, y pues bueno, espero que en algún momento puedan mis pies descalzos tocar la parte interna de este grandioso lugar de Aguascalientes.